Bienvenidos una vez más al canal. Gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en un video nuevo. El voto en el exterior está en problemas para el 2024. Sí, para todos nuestros hermanos de la diáspora. Ya que se dice que el Tribunal Supremo Electoral del Salvador no se pone de acuerdo para contratar la compañía que va a llevar a cabo las elecciones para el 2024. Y esto es un grave problema y creo que va a generar mucho enojo en la diáspora. Ya que pues sabemos que la Asamblea Legislativa del Salvador pues le ha dado todo lo que necesitaba el Tribunal Supremo Electoral. En especial a los magistrados que sabemos que son magistrados que están desde hace mucho tiempo ahí en el Tribunal Supremo Electoral. Recordarle que los magistrados pues duran nueve años lo que es el mandato de ellos. Pero bueno, recordarles que a ellos pues se les dio todas las herramientas pero pues se dice que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la señora Dora pues aún no ha presentado una empresa que se haga responsable de llevar a cabo las votaciones para la diáspora. Más sin embargo, pues el mismo magistrado Huelman pues declaró que ha dicho que no se ponen de acuerdo dentro del Tribunal Supremo Electoral los cinco magistrados. Esto llama mucho la atención y ha encendido las alertas de muchos políticos en El Salvador. Exactamente el diputado presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro reaccionó ante todo esto que el Tribunal Supremo Electoral no ha dado a conocer justamente la compañía que va a llevar a cabo las votaciones. Pero esto ha encendido las alertas, pero el diputado presidente pues se ha puesto las pilas y ha dicho lo siguiente. Nos hemos dado cuenta de esa lentitud que tú mencionas en contratar las empresas que debe de ser. Nosotros como diputados en su momento entregamos a tiempo todos los marcos legales que ellos necesitaban para garantizar el voto en el exterior y ahora estamos viendo con mucha preocupación que no se ponen de acuerdo entre los magistrados para hacer la contratación. Nosotros vamos a activarnos a partir de ahora, vamos a pedir un informe para ver qué es lo que está pasando porque no es posible que ellos continúen trabajando como lo han venido haciendo anteriormente. Nosotros podemos hacer lo que sea necesario, pero el fondo del problema no es eso porque nosotros podemos dar una reforma de un mes más y ellos van a seguir con un atraso. Entonces esto es un tema con el cual no se puede estar jugando. Esto es un tema de democracia, de democracia de nuestro país. Entonces, y del derecho que tienen también nuestros hermanos de la diáspora que tanto les ha costado y que gobiernos anteriores siempre los estuvieron engañando y que por primera vez nosotros hemos dado todos los marcos legales, como decía anteriormente, y no hay excusa para que el Tribunal Supremo Electoral siga con estos atrasos. Como decía anteriormente, pues nosotros vamos a pedir un informe, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Desde la Asamblea nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario. Pero repito, no van a estar jugando con la gente, pues, y nosotros también no queremos pensar mal. Nosotros les hemos dado un voto de confianza a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No queremos estar pensando mal que ellos no se ponen de acuerdo por otros intereses, pues, para ver a qué empresa contratan y cuál es la razón. Creo que el Tribunal Supremo Electoral está en la obligación de informarle al pueblo salvadoreño qué es lo que está sucediendo. Aquí ya no se valen esas cosas de estar escondidos y sin decir qué es lo que está pasando, pues, que nos expliquen qué es lo que está pasando. Y como diputados nosotros vamos a pedir esas explicaciones. Ahí escuchaban ustedes al diputado presidente Ernesto Castro pidiendo, pues, que el Tribunal Supremo Electoral se anda haciendo el peje, o sea, se anda haciendo como los que, qué ondas, qué rollo. Pues, incluso, ante todo esto, después que Ernesto Castro brindaba esas declaraciones, pues, sobre los magistrados que les han dado todas las herramientas necesarias para que lleven a cabo estas elecciones, pues, salía una denuncia muy importante del magistrado Huelman. Oiga bien usted, una denuncia públicamente donde decía que dentro, oiga bien, no se ponían de acuerdo dentro del tribunal, nada que ver. Aunque denunció también que Julio Olivo no quiere dar su voto para que se lleven a cabo estas elecciones. Señores, hay que prestarle mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque también la señora magistrada presidenta tiene que estar pilas con esto. Esto, como dijo Ernesto Castro, no es ningún juego. Esto es la dignidad de un pueblo que ha pedido todo el tiempo que se le dé un voto de confianza y que podamos elegir nuestros gobernantes. Oiga bien usted, desde la boca del señor Huelman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Entre sesiones ordinarias y extraordinarias para evaluar el tema en el organismo colegiado. Y hemos pasado el tiempo en discusiones estériles sin alcanzar consenso. Ha habido falta de decisión de la señora presidenta del TCE, la licenciada Dora Esmeralda Martínez de Baragona y del magistrado Rubén Meléndez. En el caso del magistrado Julio Olivo, él ha manifestado públicamente que se va a tener de votar sobre este proceso. Por eso estamos este día dando esta declaración para reiterar nuestro compromiso con nuestros compatriotas y llamar la atención a colegas magistrados a no anteponer cualquier agenda personal y más bien que nos dediquemos a trabajar por el fortalecimiento de la democracia y la modernización de nuestro sistema electoral. Y de convocarnos esta conferencia de prensa es en primer lugar para reiterar nuestra voluntad de garantizar el derecho constitucional al sufragio en el territorio nacional y a nuestros compatriotas que reciben en el extranjero. Hemos considerado que es de justicia el facilitar el voto a nuestra diáspora y crear las mejores condiciones para que pueda competir por cargos de elección popular. Consideramos muy buena la ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero y desde nuestra condición de magistrado del Tribunal Supremo Electoral estamos trabajando porque esta ley se cumpla en beneficio de nuestros compatriotas. Ahí está dando pues declaraciones el magistrado Huelman donde él pues claramente dice que han tenido muchas sesiones y no se han llevado a nada pues prácticamente están nulos pero ya tienen la presión del diputado presidente de la Asamblea Legislativa que se pongan pilas, que se pongan trucha a ver este tipo de casos. Pero después de todo esto que salió Ernesto Castro y salió el señor magistrado del Tribunal Supremo Electoral Huelman pues el sitio oficial del Tribunal Supremo Electoral publicó lo siguiente donde decía informamos a la población en general que cinco empresas expresaron su manifestación de interés para la auditoría a la logística, operatividad y tecnología para el desarrollo, implementación y ejecución del sufragio en el extranjero. Auditoría al escrutinio final del sufragio en el extranjero, auditoría al registro electoral de votantes del extranjero para las elecciones 2024 y publicaban este documento de las cinco empresas que supuestamente pues están interesadas en pues llevar a cabo dicho pues evento que se va a llevar en el 2024. Ahí está que decía que el CGTS era una empresa, el Neon Flux era otro, el Mec Servici era otro, New Pomp, New Voto era otro y Grupo Evolución era otra empresa de las que han mostrado pues que quieren pues llevar a cabo este proceso electoral de nuestro país El Salvador. Después de haberle apoyado las costillas a Ernesto Castro, el Tribunal Supremo Electoral después que Huelman salió a denunciar que no se ponían de acuerdo en las plenarias que ellos tenían como magistrados del Tribunal Supremo Electoral pues salieron con este comunicado. Mi pregunta es y siempre se lo voy a decir a estas instancias correspondientes de nuestro país El Salvador con la diáspora no se juega, es la dignidad que se están jugando, es la dignidad de un pueblo que quiere elegir sus gobernantes de poner a quien nosotros creamos conveniente y que no nos vayan a salir con una mentira para las próximas elecciones porque nosotros estamos más que felices, estamos felices demasiado por querer participar en esto así que magistrados, pónganse pilas, el pueblo está pidiendo poder participar en todo esto esos chistecitos que no se ponen de acuerdo, ya bájense de eso, ya son personas adultas ya tienen mucho tiempo de ser pues magistrados, de saber en lo que es la materia y no me gustaría que vayan a salir con una subabosada como esa yo no lo perdonaría porque sabemos qué ondas, qué rollo y veo muy comprometido, no es por darle pues que ah, que voto de confianza al señor Huelman pero más sin embargo este señor ha andado hablando y es uno de los que ha andado metiendo pecho y es uno de los que ha andado denunciando sobre lo que está pasando ahorita y no voy a decir que bueno porque ya sé que puede dejar enero pero más sin embargo él es uno de los que ha dado la cara del Tribunal Supremo Electoral porque Julio Limo no ha salido ni nada de eso ahora estuvo dando una entrevista en Radio Sonora donde decía, hablar de fraude lo voy a descartar el órgano colegiado del Tribunal Supremo Electoral está compenetrado que vamos a hacer lo mismo que en el 2021 que usamos un acta digital inalterable el fraude lo desechó el señor Huelman ahí está, este señor como le digo está poniendo el pecho, está dando entrevistas y es uno de los que está reconociendo que es lo que está pasando dentro del Tribunal Supremo Electoral y se hablaba también del número de votantes que van a ver fuera de nuestras fronteras patrias el último dato que tenemos del registro electoral de los salvadoreños en el exterior es de 647,698 personas sí, los salvadoreños preparados para ejercer su sufragio ha dicho el señor Huelman así tiene que ser creo que este señor pues está mostrando que él está en toda la actitud de dar su voto y de llevar estas elecciones por un proceso legal y que bueno, ojalá así salieran también todos porque también se está esperando que pues la presidenta del Tribunal Supremo Electoral salga pues a dar también sus declaraciones sobre esto y pues sabemos nosotros que Noel Orellana y Julio Olivo y el otro creo que pues son chiche de hombre Julio Olivo ya dijo que no va a dar nada sobre su voto para las elecciones así que yo pienso que la Asamblea Legislativa de El Salvador tiene que ponerse pilas a poder destituir a Julio Olivo ya que no está haciendo nada si no va a dar su voto para las elecciones es porque él no quiere trabajar no quiere hacer nada, se le está pagando un sueldo también se le está dando vehículos también se le está dando seguridad creo que es momento de destituirlo fácilmente porque él no está sirviendo a la patria no está ayudando en absolutamente nada familia, así que yo los quiero mucho recuerden regáleme ese buen like suscríbase al canal y de esa manera usted nos está leyendo muchísimo y este video es cortesía de nuestros amigos de Transporte Florida Express una compañía 100% salvadoreña comuníquese con ellos quiere enviar su vehículo quiere mandar sus encomiendas quiere mandar sus cajas a El Salvador Centroamérica y México es su mejor opción atención hermanos salvadoreños nuestros amigos de Transporte Flores Express y Central de Envíos te llevamos tus encomiendas a todo El Salvador llevamos por medida de cajas no por peso esta empresa nos ha servido por casi 40 años si vives en el área de Los Ángeles San Francisco o Las Vegas te recogen en la puerta de tu casa llámanos para mayor información al teléfono 213-383-9300 o nuestro celular personal al 818-903-4427 también recibimos y entregamos en El Salvador o también puedes hacer tus compras en líneas por Amazon por Walmart y llámanos a nuestras oficinas 213-383-9300 www.mr.com.br www.mr.com.br www.mr.com.br